Música Anoche estando durmiendo, se brilla un gran de honor Anoche estando durmiendo, se brilla un gran de honor Anoche estando durmiendo, se brilla un gran de honor Anoche estando durmiendo, se brilla un gran de honor Música Parece que era cierto, que alegre yo me sentí Parece que era cierto, que alegre yo me sentí De repente yo no pienso, que si te acuerdas de mi De repente yo no pienso, que si te acuerdas de mi Los sueños me revelan Música Que rico dulce cariño, que me debes recordar Que rico dulce cariño, que me debes recordar Porque así nos juramos, de no dejarnos de hablar Porque así nos juramos, de no dejarnos de hablar Recuerda amorcito lindo, que nunca te dije adiós Recuerda amorcito lindo, que nunca te dije adiós El error ha sido tuyo, que buscate su otro amor El error ha sido tuyo, que buscate su otro amor Recuerda amorcito lindo, que nunca te dije adiós Recuerda amorcito lindo, que nunca te dije adiós El error ha sido tuyo, que buscate su otro amor El error ha sido tuyo, que buscate su otro amor Música Que rico dulce cariño, que me debes recordar Que rico dulce cariño, que me debes recordar Porque así nos juramos, de no dejarnos de hablar Porque así nos juramos, de no dejarnos de hablar Música Porque así nos juramos, de no dejarnos de hablar Porque así nos juramos, de no dejarnos de hablar ¡Gracias!